El municipal Pérez Celedón ganó el fin de semana contra Guadalupe Fútbol Club en el quinto partido amistoso que realizó en esta pretemporada. Revisemos los resultados hasta el momento. 1 por 5 victoria contra el Águila de Pérez Celedón, 3 por 1 derrota contra la Universidad de Costa Rica, victoria por goleada contra Cartaginés 3 goles por 0, victoria de visita contra el Sporting de San José 0 por 1 y victoria 2 por 3 contra Guadalupe Fútbol Club este fin de semana. 13 goles en 5 partidos hablan de la contundencia que tiene el equipo en estos encuentros. Los generaleños están tomando todos los partidos de forma muy seria. Ganar fuera de casa es un punto que quieren mejorar para la siguiente temporada. Le damos buena posición de balón, llegamos bastante por ahí, hoy tenemos bastantes opciones empezando el partido, pero bueno ahí vamos paso a paso, esto es importante. Los generaleños completarán dos partidos más esta semana, uno en casa contra Golfito y otro contra Herediano. Vamos consolidando ese trabajo, vamos consolidando lo que se ha trabajado en la pretemporada y eso es bueno, de que a como jugamos hoy, a como utilizamos la mente hoy fuerte, seamos de visita igual. El juego contra Golfito será este miércoles a las 10 de la mañana en la cancha de Alex Sánchez en Barrio Laboratorio.